Imaginen el Super Bowl, pero multiplicado por mil. Más color. Más pasión. Esto es River Boca. Por primera vez en la historia, jugaba en la final de la Copa Libertadores. Las entradas se agotaron en cuestión de minutos. No se venden más entradas. Está colapsada. Entrar al estadio, imposible. Y se han quedado afuera 10.000 personas. Ni Coca-Cola siendo sponsor oficial podía conseguir un lugar. Pero, un momento. Encontramos la manera. Y alguien iba a tener que trabajar para conseguirlo. El Coca-Colero de la final. Publicamos una búsqueda para el trabajo que todos querían. Buscamos un Coca-Colero para la gran final. Los fans se volvieron locos. Pero locos en serio. Por favor, una entrada. Tengo 8 años. Hay Coca, hay Coca, hay Coca. ¡Cresquita, la gaseosa! Miles de personas respondieron en minutos usando nuestro hashtag. Finalmente, elegimos un ganador. Un fanático que subió 135 videos. Y lejos de envidiarlo, la gente le tiró buena onda. Incluso lo empezaron a seguir en sus redes. Él iba a estar en la gran final. O al menos eso creíamos. El equipo de Barca Juniors se reunió con proyectiles. El partido se ha confirmado ya que el partido... Será en el Santiago Bernabéu en Madrid. Y allá lo mandamos. Ha llegado el día... Vendió todas las cocas y disfrutó la final. Porque donde hay fútbol, siempre hay un coca-colero. Esta fue la promo online más exitosa en la historia de Coca-Cola Argentina. Al menos hasta la próxima final que juega en River Boca. Quizás dentro de... ¿100 años? ¡Ay, coca, coca, coca!